¿Qué tal? Ya salimos de nuestra primera conferencia donde Trey Miller, el Acting Commissioner of the CDP, tocó tres puntos importantes que nosotros consideramos críticos, que es la facilitación del comercio exterior entre los imports y los exports hacia los Estados Unidos, también todo el tema tocado del forced labor, que es súper importante para todo el mundo, y principalmente el fortalecimiento de la economía de todos los países, en este caso en Estados Unidos. Esperemos compartir este conocimiento con ustedes, como siempre, Sil Consultores, en línea para su servicio. Gracias.